El Círculo Psicoanalítico y bueno, aparte de ser miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano, es autor de varios libros, entre ellos El Psicoanálisis en el Malestar en la Cultura, Discurso y Verdad y De la Erótica a la Crínica. En esta ocasión nos va a presentar su conferencia que se llama Una Necesaria Crítica de la Noción de Género del Psicoanálisis. Dejo la palabra al doctor Daniel Lema. Buenas noches, gracias por la presencia de todos ustedes. Entonces, lo que tengo el propósito de hacer es plantear algunas ideas en relación al tema que está propuesto como para suscitar alguna polémica que sería lo muy interesante aquí que no nada más, como suele ser tradicionalmente, se plantean algunas preguntas o aclaraciones sino también puntos de vista y que se pueda de algún modo polémica. Bueno, a lo largo del siglo XX, además de los importantes desarrollos que prosiguen, evidentemente, se han dado en el campo de las ciencias biológicas, de la física, etc. También tuvo un auge importante en el campo social lo que se conoce como el culturalismo que le va a imprimir un componente ideológico central a los estudios sobre la sexualidad. La corriente culturalista se denominó así por el especial acento que puso en el análisis de la cultura diferenciándose de este modo de la antropología social británica interesada más bien en el funcionamiento de las estructuras sociales y también de la tecnología francesa que desarrollaron autores como Durkheim o Más Hermoso. En Estados Unidos, dentro del culturalismo, Francis Boas estudió los comportamientos de hijos de inmigrantes para demostrar que lo que se llaman razas biológicas no eran inmutables y que la conducta y el comportamiento de cada grupo humano obedecían a su propia historia y a las relaciones que hubiera establecido a lo largo del tiempo con su entorno social y natural y no al origen étnico del grupo o a leyes naturales. La primera generación de estudiantes de este antropólogo austríaco produjo estudios muy detallados que fueron los primeros, entre otras cosas, en describir a los indígenas de América del Hombre. Con esto dieron a conocer una gran cantidad de detalles que fueron usados para atacar la teoría del proceso evolutivo único y también su énfasis en los idiomas indígenas contribuyó al desarrollo de la lingüística contemporánea. A esto siguieron estudios sobre cultura y personalidad llevados a cabo por discípulos de Boas como Margaret Mead, Ralph Linton y Ruth Benedict que reconocen ciertas influencias psicoanalíticas, particularmente de Freud y de Jung. Estos autores analizaron cómo las fuerzas socioculturales forjan la personalidad individual. Por otro lado, la antropología francesa, a partir de estos autores que mencioné antes como Durkheim y Moss, se nutrió de los vínculos que Claude de Vistros estableció con antropólogos estadounidenses e ingleses, mientras que Gran Bretaña asistió más bien al esplendor del funcionalismo. Según esta corriente, la función sustenta la estructura social permitiendo la cohesión fundamental dentro de un sistema de relaciones sociales. Estos son antecedentes para tratar de señalar la estrecha vinculación entre el culturalismo y las llamadas así teorías de género que plantean que la orientación sexual de una persona y su identidad o género son el producto de una construcción social y que por lo tanto los lugares que se ocupan no dependen de un dato biológico sino de la función por desempeñar, socialmente hablando. El terreno de los discursos que se entrecruzan en torno de la diferencia sexual los géneros socialmente reconocidos y la identidad femenina en particular ha sufrido en los últimos tiempos una serie de modificaciones que son imposibles de sintetizar. Poco a poco se ha ido construyendo una zona que podríamos decir tiene algo de equívoco donde confluyen sin lograr comunicarse del todo distintas corrientes del psicoanálisis diversas políticas feministas y la dispersión de enfoques de las ciencias sociales. Podemos decir que en el siglo XX se presentó una contraposición entre los planteamientos que consideran que la sexualidad está determinada biológicamente y los que sostienen que se trata de una construcción cultural variable de época en época y de cultura en cultura. El concepto de género surgió entre los años 50 y 60 del siglo XX en el ámbito, curiosamente, primero de las ciencias médicas para explicar ciertos casos paradigmáticos de intersexualidad y ambigüedades genitales. Pero su impacto en el ámbito de las ciencias sociales fue significativo pues supuso poner fin a las explicaciones derivadas de las determinaciones biológicas y alertó acerca de la construcción cultural de la diferencia sexual. El género se transformó en un instrumento fundamental de la teoría y la práctica feministas en particular y cuestionó teorías esencialistas sobre las diferencias entre varones y mujeres. A partir de la inclusión del género en la lectura de la realidad se reservó el término sexo para designar las diferencias anatómicas y fisiológicas entre machos y hembras en tanto que el término género se utilizó para designar la elaboración de valores y roles impuestos por la cultura sobre la diferencia sexual. Así, por ejemplo, se dice que la mujer que aparece en las teorías es el producto de una construcción social específica de lo femenino y que la dominación sexista trabaja en el interior de las disciplinas supuestamente científicas racionalizando lo que no es más que relación violenta de poderes. Entonces, se afirma, por ejemplo, nada determinante hay en la condición biológica femenina. Antes de 1955 no existía el concepto de género para referirse al sexo de una persona ni tampoco lo que se llama con una terminología que evoca el SM4 el trastorno de identidad de género. Fue en Estados Unidos John Money se escribe igual que el dinero John Money quien creó el término señalando que la identidad de género no podía diferenciarse ni llegar a ser femenina o masculina sin estímulo social. En contraposición con los determinismos biológicos afirmó que la sexualidad es multicausal. Por otro lado otra corriente que se suele denominar constructivismo inspirado fundamentalmente por Michel Foucault dio un paso más en su lucha contra el enemigo así considerado representado por el esencialismo del cual formaría parte el psicoanálisis al plantear ciertos puntos de referencia fijos del ser humano. El llamado así constructivismo foucaultiano intentaría construir experiencias subjetivas nuevas y distintas llamadas invenciones de sí mismo en las que pululan los placeres nómades. El sujeto mutante de Foucault abierto a la diversidad de goces repudiaría cualquier estructura determinada incluida la del inconsciente de ahí el rechazo de Foucault al psicoanálisis. Así es como el constructivismo ligado con algunos estudios feministas gays, queers y lesbianos todos enraizados con el culturalismo se aparta del psicoanálisis acercándose a una especie de liberalismo que enarbola como ideal la consigna tu cuerpo es tuyo algo sobre lo que vamos a regresar luego los tiempos actuales parecen haber hecho caducar la antigua oposición entre el biologismo y el relativismo cultural que mencionaba antes porque la ciencia se ha puesto curiosamente al servicio de este relativismo. Si las teorías de género afirman que no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales la ciencia de nuestros días favorece tal supuesto alquiler de úteros cambio de sexos espermas congelados que se venden según los gustos son algunas de las tantas formas en las que se comprueba la asociación entre la ciencia el culturalismo bajo su aspecto más funcionalista y por supuesto también el mercado. Pero si el fenómeno se analiza más a fondo se advierte que la alianza mayor no es entre el culturalismo y las técnicas científicas sino entre el constructivismo y éstas. La consigna que mencionaba Tu cuerpo es tuyo hace que ese cuerpo ya ni siquiera responda a la impronta cultural y que se adapte a los nuevos avances de la biología como ciencia de lo sexual. Pero nada de esto sería posible sin otro elemento que viene a tener un papel importante aquí lo que podemos llamar la ideología de los derechos humanos. Evidentemente en lo general no podemos estar en contra de estos pero su intervención se hace presente con ese precepto central de que no existe nada que la igualdad de derechos no pueda resolver. Esta igualdad estaría incluso por encima de cualquier futuro. es importante hacer aquí alguna consideración en torno hemos mencionado a este importante autor francés Michel Foucault muy brevemente a lo que podemos llamar la teoría del sujeto de Foucault. Sus críticas hacia el psicoanálisis se fundamentan en considerarlo esencialista es decir que en este campo plantearía una especie de esencia propia de los sexos. En este aspecto el constructivismo Foucaultiano intenta construir experiencias subjetivas nuevas invenciones de sí mismo le llama que le mostrarían al psicoanálisis que no hay esencias humanas. La subjetividad Foucaultiana resulta incesantemente modificable es una subjetividad nómade que ha erradicado lo que en el discurso de Lacan podemos llamar la experiencia de lo real. El sujeto en esa lógica debe estar en condiciones de configurarse a sí mismo para lo que necesita no quedar apresado en ninguna estructura. Ni siquiera de la del inconsciente. Es interesante que incluso bajo la influencia de Foucault hay hasta ciertos psicoanalistas lacanianos que cuestionan que haya estructuras por ejemplo que sería otro tema interesante de discutir. Foucault transformó en técnicas de sí mismo lo que él llamó ejercicios espirituales y esta concepción aparece muy centrada en el sí mismo que remite a concepciones de la antigua Grecia pero a diferencia del cuidado de sí de los griegos donde por ejemplo el ejercicio estoico apuntaba a superar el sí mismo pensando y obrando en el sentimiento de pertenecer a la razón universal aquí se trata de limitarse diríamos así a este trabajo sobre el sí mismo se trata del sujeto que se reinventa permanentemente y rechaza cualquier sujeción encontrando en los avances científicos su mejor aliado en este punto es importante tomar en cuenta que el psicoanálisis cuestiona la pretensión de igualarse con el significante del ideal en su ambición totalitaria y hegemónica en este sentido es importante cuestionar las perspectivas que intentan desconocer el carácter de alteridad que tiene el cuerpo nuestro cuerpo como distinto del yo en su intento por dominar eso refiriéndonos a la afirmación de esta de que tu cuerpo es tu cuerpo es necesario destacar el componente imaginario que domina esta consigna en tu cuerpo es tu cuerpo porque lo que en la perspectiva psicoanalítica se viene a afirmar es precisamente que el cuerpo más allá de las apariencias no nos pertenece por entero y esta afirmación podríamos decir corresponde a aquello que dice Freud de que el yo no es el amo en su propia casa cuando él hablaba de las diferentes ofensas al amor propio de la humanidad es decir el cuerpo tiene lo que podemos llamar una dimensión real asociada también con el goce que lo hace a la vez que muy íntimo al yo también muy ajeno y extraño para conjugar estos dos aspectos opuestos Lacan inventó un neologismo que es el de éxtimo no sé si se llega a ver bien desde allá porque es un poco clarito esto es ahí sí a ver sí 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 donde conjuga la intimidad ¿verdad? con lo más ajeno y extraño en esto que él llama lo éxtimo bueno aquí también podríamos recordar una muy controvertida afirmación freudiana la anatomía es destino muchas veces criticada pero de la que podríamos hacer una lectura particular algo que llama la atención esta afirmación freudiana es ¿cómo pudo Freud que consideró que la sexualidad se constituye a partir de las identificaciones lo que hace que el sexo no sea un dato primero una tesis básica que él formula retomar esa sentencia de Napoleón tan repudiada por otro lado por los estudios de género algunos piensan que se trata de ciertos resabios biologistas propios de Freud que ya Lacan superó y entonces podemos dejar de lado tal afirmación sin embargo por un lado podríamos decir que Lacan no desconoce en lugar de la anatomía ese atono por ejemplo cuando le interviene la entrevista con un paciente diagnosticado como psicótico que hace una presentación en el hospital que al estilo ya de Schreber presenta un delirio que podría llamarse transexual es muy interesante y ustedes pueden acceder a esta entrevista traducida está en un blog que se llama el psicoanalista lector un blog de un psicoanalista argentino Pablo Peusner bueno allí en un pasaje este paciente que aparece con el nombre del señor primo dice tenía la impresión de que mi sexo se iba engogiendo y de que me iba a convertir en una mujer Lacan le dice sí tenía la impresión de que me iba a convertir en un transexual agrega Lacan le pregunta ¿un transexual? él dice es decir ha sufrido una mutación desde el punto de vista sexual Lacan le pregunta ¿y eso qué quiere decir? ¿ha tenido la sensación de que iba a convertirse en una mujer? él dice sí tenía determinados hábitos me maquillaba tenía esa impresión angustiante de encogimiento del sexo y al mismo tiempo la voluntad de saber qué es una mujer para intentar entrar en el mundo de una mujer en la psicología de una mujer y en la expresión intelectual psicológica de una mujer Lacan le dice usted esperó es por todo una especie de esperanza le responde era una esperanza y una experiencia Lacan le dice es una experiencia de que no obstante usted tiene un órgano masculino ¿sí o no? le responde sí es un pasaje donde Lacan con todo lo que dice el paciente afirma algo que tiene que ver con eso real del cuerpo donde donde podemos advertir que nos con todo ¿verdad? y la constitución del sujeto sexuado desde lo simbólico no puede obviarse completamente de hecho ya desde tres ensayos de teoría sexual Freud señaló que la sexualidad no es biológica en el ser humano habló de la perversión polimorfa de la sexualidad infantil y también indicó que la posición sexual del sujeto cualquiera sea es siempre un destino posible determinado por los avatares infantiles con todo esto uno se pregunta ¿por qué entonces posteriormente viene esta afirmación de la anatomía como destino? podría pensarse tal vez que más allá de las diversas orientaciones divininales de la constitución del objeto sexual como producto de una historia el cuerpo real no deja de ser una marca insoslayable Lacan por su parte elaboró lo que se conoce como las fórmulas de la sexuación vino a indicar que todo ser hablante puede inscribirse del lado masculino o femenino independientemente de sus características anatómicas en el lado masculino encontramos la función fálica como universalidad y en el lado femenino lo que la cuestiona como no todo es decir participar de lo fálico pero situarse también más allá de esto cuestionando justamente la pretensión totalizadora de lo fálico Lacan también dice que todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado al decirlo de este modo uno se pregunta quiere decir que el ser que habla precede a la inscripción si se toma en cuenta lo que él dice se podría afirmar algo importante nunca será lo mismo una mujer que se inscribe del lado hombre que un hombre que se inscribe en ese sitio como tampoco será lo mismo un hombre inscrito del lado femenino que una mujer que se sitúa allí es decir alguna diferencia se da lo que nos recuerda que a veces se escucha de algunos travestis decir que pueden darle al hombre más placer que una mujer porque saben de sus gustos por ser también hombres bueno aquí esto que comento lo vamos a complementar con algo más que nos remite nuevamente a Michel Foucault en su historia de la sexualidad él señala que el pensamiento griego clásico afirma la relación del hombre con dos muchachos como el punto más delicado y el foco más activo de reflexión y elaboración posteriormente en la historia el foco va desplazándose y los problemas se irán centrando alrededor de la mujer será la relación con ella la que irá pautando la reflexión moral sobre los placeres sexuales así en la edad media la mujer se convierte en el objeto primordial de inquietud desde el fin del siglo XII hasta el fin del siglo XIV se publican o más bien escriben diríamos todavía no hay imprenta una serie de textos escritos por hombres de la iglesia y laicos que pretenden elaborar normas y valores de conducta para las mujeres los criterios que se las clasificaban son importantes para entender los modelos éticos que construían vírgenes viudas y casadas son mencionadas constantemente en los escritos la castidad de las vírgenes viudas y mujeres casadas coloca a la sexualidad en el espacio comprendido entre el rechazo de la sexualidad y el control de ésta con vistas a la procreación muestra como sea en el rechazo o el control la batalla se entabla por el predominio del aspecto espiritual y racional sobre lo corpóreo y sensual a través de la figura ideal de la mujer casada se elabora un modelo de comportamiento para todas las mujeres que en el seno de los grupos familiares realicen funciones de esposas y madres estos escritos se remiten también a la sagrada escritura y la tradición de los padres de la iglesia que indican que las mujeres están gobernadas por su sexo por su causa han entrado en el mundo la muerte el sufrimiento y el trabajo controlar o castigar a las mujeres y ante todo su cuerpo y su sexualidad es concertante y peligrosa será tarea de hombres los conocimientos y las preocupaciones éticas y de dominación social se fundan en la idea de que ese cuerpo ya que no puede permanecer casto debe al menos tender únicamente a la procreación la maternidad aparece como una forma de domesticar y amarrar el goce femenino presentado como sin límites y errante la literatura la literatura pastoral señala que la mujer es inquieta y caprichosa inconstante citado esto textualmente como la cera líquida que está siempre lista para cambiar de forma de acuerdo con el sello que le imprima también dice y esto está citado en un libro de Dub y Perrot historia de las mujeres publicado por la editorial Tardos también dice inestable inmudable como la copa de un árbol agitada por el viento en esta literatura la ventana es un elemento recurrente del escenario en que actúan las mujeres demasiado curiosas e incautas se dice peligrosas porque inspiran el deseo de salir y pasear por el mundo estimulando un apetito nunca saciado un apetito conducente a buscar siempre algo nuevo bueno cuando se habla ahí es interesante esto de la ventana uno puede relacionar con el lugar que Lacan asigna la ventana como el marco fantasmático que encuadra el goce aquí como vemos en toda esta literatura todos estos textos se presenta algo inquietante el goce femenino del que se afirma que puede trascender los límites y el vagabundeo intelectual y moral atribuido a las mujeres es tomado para justificar normas de control la mujer será custodiada confinada a la casa o el claustro a todo lo que ellos que pueden ser los espacios acotados e interiores como señalando que hay algo en lo femenino que representa un peligro es decir algo que supone un descontrol un ir más allá de los límites que tendrían que ver con lo prudente lo razonable lo sensato un placer desmedido entonces todo aquello que en Lacan podría relacionarse con el concepto de goce como sabemos las mujeres entonces se afirma tienen que ser vigiladas como un peligro siempre en acecho encarnando particularmente en la edad media la figura del exceso esto podría relacionarse con una afirmación que hace Lacan al decir que la mujer es siempre o una mujer más bien síntoma del hombre es decir este bueno el síntoma podría decirse es algo que aparece como lo que no se ajusta perfectamente lo que no se adapta lo que de alguna manera genera cierto malestar y sobre todo provoca el interrogante en el sujeto es lo que puede conducirlo también al análisis no necesariamente sino en la medida en que experimenta la necesidad de dirigirse a otro para preguntar por el saber que podría haber en el síntoma el síntoma remite a una verdad inconsciente del sujeto que habita en él pero de la que nada quiere saber utilizando precisamente la represión para esto constituye un enigma y algo semejante que sucede con la mujer en este caso creer que ella la mujer puede decir algo relativo a una verdad es solidario con creer que algo del propio sujeto puede ser recifrado de esta manera se evidencia la conexión entre síntoma como enigma y una mujer por otro lado también es frecuente que el encuentro con una mujer esté en la base de la constitución del síntoma hay un caso de Freud conocido como el hombre de las ratas que ubica el comienzo de lo que llama su enfermedad en el hecho de que había muchachas que le gustaban mucho a raíz del deseo de ver las desnudas tenía el sentimiento ominoso de que iba a ocurrir algo que él tenía que impedir las ideas obsesivas relativas a la muerte del padre se articulan ahí con el encuentro con el otro sexo pero Lacan va a afirmar incluso algo más radical y es que la mujer es un síntoma para quien está estorbado por su malo es decir cualquier hombre diríamos en este caso porque el falo para el hombre es una verdadera exigencia como lo escuchamos y no solamente en la clínica sino toda una serie de discursos masculinos bueno ¿qué significa esto? que el uno fálico en el encuentro con una mujer va a quebrarse en tanto uno cerrado pues un hombre en general ante la posibilidad del encuentro con una mujer preferiría más bien salir con los amigos el fútbol las borracheras las competencias los torneos y este tipo de cosas y que su goce pueda ubicarse ahí porque en el encuentro con una mujer algo de cuestionamiento a su potencia fálica el narcisismo fálico se le va a presentar ¿no? y aquí es justamente donde una mujer puede ser síntoma de un hombre lo es en la medida en que el hombre la cara firma que allí cree ¿no? uno cree que ella dice efectivamente algo aquí puede uno preguntarse si un hombre puede creer que es su síntoma puede decir algo si no cree que ella una mujer puede decir algo podría estar muy relacionado con un detalle de la biografía de un personaje tal vez no muy conocido en la historia de la literatura que se llama Nora Joyce fue la esposa de James Joyce la biografía de un autor llamado Bob Maddox dice en un pasaje Nora es importante porque perteneció a Joyce y porque de hecho nunca le perteneció es decir nos indica que la mujer al igual que el síntoma tiene un carácter radicalmente hétero otro hay algo ahí del orden de lo siempre inaccesible imposible de dominar de encasillar en alguna clase de saber bien esto lo vamos a vincular también con otro aspecto relacionado con la sexualidad y el cuerpo que es la presencia inevitable del goce del goce en el sujeto de eso de la calle María el real de goce que no puede inscribirse en el lenguaje que no puede decirse representarse allí de hecho en el apartado titulado los procesos afectivos del segundo de los tres ensayos de la teoría sexual la sexualidad infantil nos dice Freud es fácil comprobar mediante observación simultánea o exploración retrospectiva que los procesos afectivos más intensos aún las excitaciones terroríficas desbordan sobre la sexualidad en el escolar la angustia frente a un examen la tensión provocada por una tarea de difícil solución puede cobrar importancia no sólo en lo tocante a su relación con la escuela sino para el estallido de manifestaciones sexuales el efecto de excitación sexual de muchos afectos sensibles placenteros como el angustiarse el estremecerse el miedo o el espantarse se conserva en gran número de seres humanos durante su vida adulta y explica sin duda que muchas personas acechen la oportunidad de recibir tales sensaciones sujetas sólo a ciertas circunstancias concomitantes es lícito suponer que también sensaciones de dolor intenso provocan idéntico efecto erógeno como vemos en la sexualidad no se trata sólo del placer en ese sentido de reducción de una tensión Freud indica aquí menciona una que podemos llamar una dimensión suplementaria que desborda ese placer que será aquello que Lacan va a conceptualizar bajo el término Goxie y que en los sujetos no deja de estar presentes de un modo u otro ¿sí? una afirmación categórica de Freud que podría ser incluso más escandalosa que la existencia de la sexualidad infantil o tomar las perversiones como el modelo de la sexualidad es esta constatación de que estamos condenados de un modo u otro al Goxie y que en este sentido entonces el concepto freudiano de pulsión vendría a señalar justamente esto Freud toma las neurosis obsesivas como paradigma para mostrar cómo las medidas más enérgicas que un sujeto puede emplear para renunciar al Goxie están contaminadas de él no goza de la satisfacción directa de su pulsión sino de todas esas medidas que adopta para rechazar entonces el Goxie que se rechaza de un lado se obtiene de otro de tal manera que resulta imposible no gozar aun cuando no se sabe de esto pero por otro lado esta es una afirmación que encontramos en Lacan el Goxie es ante todo del uno uno siempre goza solo el Goxie es ante todo autoerótico esto no invalida la constatación de que en el terreno de la sexualidad el sujeto tiene siempre un llamémoslo así un partener una pareja ¿no? pero el partener fundamental no es otro ¿no? de otro sexo del mismo o como sea sino es el Goxie así Freud lo afirma cuando él señala que el origen de la actividad sexual es puramente autoerótico y busca obtener una ganancia de placer localizada en una zona corporal determinada que denomina zona erógena en otro texto posterior a los tres ensayos de teoría sexual que es fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad él afirma que el autoerotismo inicial puede dar paso a la relación con un objeto a través de la intermediación de lo que puede llamarse el fantasma dice originariamente la acción sexual era una empresa autoerótica pura destinada a ganar placer de un determinado lugar del cuerpo que llamamos erógeno más tarde esa acción se fusionó con una representación deseo tomada del círculo del amor de objeto y sirvió para realizar de una manera parcial la situación en que aquella fantasía culminaba es decir es decir que esto que la traducción llama fantasía que tendría tal vez un nombre más exacto del fantasma nos indica que este paso del autorotismo originario a la actividad que en una primera instancia es masturbatoria requiere del fantasma como su sostén la satisfacción fantasmática masturbatoria puede definirse como el goce de una escena en una escena o por una escena en la que el sujeto está presente y donde se incluye un objeto y años después Freud afirma que este escenario además es esencialmente masoquista en un texto titulado Pena a un niño porque el único medio con el que va a contar para asumir el dolor de existir inevitable por la existencia de la castración es incluirse en esa escena primordial que es la escena de su sometimiento al orden simbólico haciéndose castigar para sufrir a la vez que viéndose a sí mismo sufriendo la entrada en el orden simbólico implica una pérdida para el sujeto que podemos denominar la pérdida de ser allí es donde el fantasma fundamental se organiza para permitirle recuperar algo de ser y darle consistencia al sujeto que solamente está representado en el lenguaje en este sentido esta escena de sufrimiento pasivo que simultáneamente sostiene y aniquila el ser del sujeto es justamente la escena que toma el lugar de lo reprimido primordial de ese efecto de ser inevitablemente tachado por el significante es decir el fantasma fundamental como puesta en escena de la relación del sujeto con el goce es una especie de relleno que recubre el vacío del ser porque hay una brecha infranqueable entre el ser y la identificación simbólica por la que el sujeto asume bajo la forma de una elección forzada una identidad que le es impuesta por el otro dice soy hombre soy mujer etc pero esto justamente supone esa pérdida de ser que abre ese vacío a ser rellenado por el fantasma de tal manera que la identidad sexual simbólica depende de eso que marca el otro al sujeto y con lo que él se identifica así es como se trata de causar el goce conforme a ciertas exigencias que vienen del orden simbólico pero dominar enteramente el goce es imposible ¿sí? en este sentido regresando digamos a los conceptos de género la gran limitación de este discurso que pretende asimilar el sexo a esta noción sociológico antropológica de género se encuentra en su intento de reducir la posición del sujeto respecto al goce a la asunción de determinados roles determinados significantes podríamos decir que provienen del orden simbólico de esta manera queda eliminada allí toda esta cuestión del goce y el fantasma que sostiene el ser así como también la responsabilidad del sujeto con respecto a su elección de goce otro punto importante que el psicoanálisis plantea dice Lacan de nuestra posición de sujetos somos responsables en este sentido siempre hay alguna clase de elección aunque sea inconsciente y que el sujeto debe asumir de la que debe hacerse cargo afirmar que todo viene como una imposición del otro de la cultura etcétera plantea entonces un problema con respecto a esa responsabilidad del sujeto entonces se tiene que distinguir entre la sujeción significante del orden simbólico que asigna lo que se llama así en términos muy generales identidad sexual y el fundamento fantasmático inconsciente que da consistencia al sujeto carente de ser y que sostiene esa identificación significante en este aspecto no basta entonces podríamos decir con las identificaciones del sujeto con ciertas pautas exigencias demandas significantes que vienen del otro sino que es preciso y es lo que el psicoanálisis introduce plantear esta dimensión del goce asociado justamente con el fantasma que ocupa como decíamos este lugar del vacío de la falta de ser provocada por un orden significante y que en las nociones de género y demás no se presenta claramente bueno este también el psicoanálisis esta pese esto que Lacan señala como no hay relación sexual una incompatibilidad radical entre un sexo y otro también en el mismo sexo digamos así es decir porque el otro sea o no en el mismo sexo siempre es otro finalmente siempre es el otro sexo aunque digamos en cuanto a su apariencia y su constitución anatómica etc pueda ser semejante en este sentido esta incompatibilidad es consecuencia de lo que mencionábamos anteriormente la diferencia tajante entre el ser del sujeto y esa identidad simbólicamente asumida la relación sexual es imposible no tanto porque el otro sea radicalmente diferente sino por esa diferencia irreductible del sujeto consigo mismo que ningún otro puede borrar independientemente de su posición sexuada singular entonces en la medida en que no hay ninguna fórmula o forma simbólica universal de la relación complementaria entre los sexos cualquier relación para concretarse exige de un cierto suplemento este suplemento es una especie de guión particular que opera como muleta fantasmática es decir como el artificio necesario para que una relación en particular pueda sostenerse en este sentido la actividad sexual del sujeto no es la respuesta a la supuesta atracción que ejerce algún objeto de manera directa natural solo es posible por la constitución del fantasma fundamental que sostiene el escenario en el que ella puede realizarse este fantasma fundamental le proporciona una posibilidad misma de ser al sujeto en la medida en que él se define como carencia de ser de este modo sostiene su existencia y posibilita el encuentro sexual porque el encuentro sexual es el resultado de la constitución de la sexualidad como consecuencia de un encuentro traumático que es el encuentro con la inconsistencia del otro el otro todo otro comenzando por los padres y cualquier otro al que pudiéramos referirnos se caracteriza precisamente como un otro no completo y un otro inconsistente un otro deseante siempre de un deseo imposible de conocer la sexualidad es siempre la repetición de ese encuentro fallido de ahí la necesidad de apoyarse en el fantasma para que ese encuentro pueda en alguna medida sostenerse entonces el deseo decía ¿verdad? el deseo como deseo del otro es por definición imposible de conocer el otro tiene demandas puede demandarme determinado tipo de cosas como siempre pero esa demanda del otro siempre suscita el interrogante de ¿qué quiere? ¿por qué me pide esto? ¿por qué me dice esto o aquello? o incluso ¿por qué no me dice nada? es decir siempre ante el otro me preguntaré por su deseo deseo que no puedo conocer porque tampoco el otro lo sabe es decir si el otro me responde lo que va a formularme es una nueva demanda que abrirá nuevamente el interrogante por el deseo hay algo imposible de conocer sin embargo con el fantasma el sujeto no sólo se da cierta consistencia él mismo sino una cierta respuesta también a lo que quiere el otro con lo cual es posible alguna clase de relación y no hay relación en ese sentido que no pase de un modo u otro por el fantasma por eso es que la sexualidad no puede ser nunca una actividad natural que podría materializarse en una relación sexual sana y normal esto sería también otro problema de discusión para quienes plantean la noción de género donde se habla de equidad y este tipo de cosas bueno en el campo de lo político de cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con las oportunidades etcétera ahí es un problema pero en lo que se refiere a lo fantasmático al goce y demás hay cierta diferencia porque aquí siempre hay una relación imposible entonces podríamos decir que el planteamiento diríamos central de Freud respecto de la sexualidad retomado por Lacan sería la desmistificación de la copula del acto sexual como el momento cumbre la meta el clímax de la actividad sexual lo que en todo caso Freud demuestra es que para que el sujeto se excite e incluso pueda eventualmente realizar el coito es preciso que algún elemento parcial particular lo fascine en este sentido no hay relación sexual significa que no hay ninguna representación directa del acto de la copula que pueda excitarnos de inmediato la sexualidad solo puede ser sostenida por voces parciales por ejemplo una mirada aquí un toque allá un olor un rasgo específico etcétera porque el voce inherente a la sexualidad solo se encuentra en el sostén fantasmático de alguna escena que involucra un objeto que denominamos un objeto parcial no porque exista un objeto total sino en relación a esa mítica totalización que sería la del llamado acto genital entonces estas ideas que estamos lanzando nos permitirían plantear entonces ya a modo de síntesis de lo que hemos dicho como para abrir a partir de aquí el debate la discusión que bueno por un lado el discurso del género plantea este concepto de género como resultado de una construcción social donde se trata de cuestionar cualquier tipo de planteamiento esencialista cuando decimos esencialismo nos referimos a que hubiera una esencia específica propia de cada sexo sea biológica o de otra clase y plantea entonces que se trata más bien de la asunción de pautas valores normas reglas etc impuestas por un orden un orden que se define como patriarcal falocrático etc y que entonces sería el causante digamos así de esas identidades de género por otro lado como comentamos desde las posiciones formuladas por Michel Foucault se plantea la invención de sí mismo como un proceso en el que el sujeto tendría la posibilidad de determinar lo que quiere ser cómo quiere ser etc en términos de su identidad y en el cual inclusive podría contar con el apoyo de la ciencia la ciencia contemporánea para para realizar en su mismo cuerpo todas las transformaciones que le procurarían entonces la identidad que él querría inventarse esto supone el rechazo de una estructura determinada incluida la del inconsciente llevado hasta el extremo ya desaparecería el inconsciente como tal porque se contaría con el pleno dominio de sí mismo en función de esto se postula entonces esta propiedad de cada uno sobre su cuerpo en lo cual decíamos que hay cierta ilusión inherente a lo imaginario en el creer que reproduciendo de algún modo las apariencias de que mi cuerpo es absolutamente mío y puedo tener el pleno control de él dejando al margen ese goce del cuerpo que desborda el control o el dominio que el sujeto supone tener sobre él esto decíamos esta propiedad sobre el cuerpo se apoya también en la ideología de los derechos humanos dejando de lado entonces eso real del cuerpo y el ser de goce aquello que es como lo hemos definido aquí éxtimo al yura por otro lado habría que preguntarse también si esta concepción no postula o no abre la posibilidad también de la existencia de la relación sexual basada en una cierta complementariedad en la medida en que cada sexo puede asumir su identidad y reconocer y reconocer también la del otro respetando las diferencias y tomándolo en cuenta como su complemento desde la perspectiva del psicoanálisis como hemos mencionado se habla más bien del sujeto como escindido y esta escisión la encontramos entre su ser real de goce y su representación significante lo que determina una falta de ser en el plano de la identidad simbólica esta escisión es irremediable y es constitutiva de la subjetividad y determina la imposibilidad de la relación sexual en singular ¿verdad? no como hemos visto de relaciones sexuales en plural en la medida en que lo perdido para constituirse como sujeto no puede encontrarse en el otro el goce por otro lado es ante todo decimos autoerótico es goce del uno contenido en el fantasma que le restituye al sujeto ese ser perdido y sostiene su identidad simbólica de tal manera que una relación sexual y aquí habría que recordar estos textos en los que Freud habla de las condiciones del amor y que tiene mucha relación con esto de los años 10 que es un tipo especial de elección de objeto en el hombre sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa y el tabú de la virginidad donde precisamente es la exigencia de que el objeto tenga algún rasgo característica particular puede relacionarse con lo que decimos de este suplemento por ejemplo la del tercero perjudicado del que habla Freud allí como una posibilidad entre otras entonces la una relación sexual sólo es posible por la presencia de este suplemento de goce como la condición para que se pueda concretar en este sentido no hay aquí equidad en el plano de lo fantasmático diríamos ni armonía el sujeto más allá de esa identificación sexual tiene más bien que arreglárselas entonces con ese resto de goce que hace síntoma en él de eso se trataría en el psicoanálisis para saber qué hacer con esto es decir es lo que cada quien tendrá que determinar con respecto a su síntoma bien entonces estas consideraciones generales quiero dejarlas así para ustedes y abrir la polémica o el debate con esto y otras aportaciones que pudieran hacer ustedes gracias aplausos